¡Hey! 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 ¡Vamos corregores! ¡Ola! ¡Fuera! Si me preguntan al ritmo que yo bailo El contexto latinoamericano Si me preguntan al ritmo que yo bailo Yo les contesto latinoamericano Chacucha, el ritmo que me goza Chacucha, que viene la verosa Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, que viene la verosa Chacucha, Chacucha, Chacucha Chacucha, Chacucha, Chacucha El ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que se baila El ritmo que se usa